Al dictar la conferencia Cambio Climático, Repercusiones y Perspectivas para el País, el químico Luis Manuel Guerra señaló que estamos iniciando una nueva era en la humanidad en la que ahora se vive un cambio climático que rebasa todas las previsiones. Aquí estamos hablando de una era de la humanidad. Y les puedo decir con certeza de que vamos a tener que modificar lo que ha estado sucediendo en los últimos 10.000 años. Estamos iniciando, fíjense lo importante y lo trascendente, además lo fascinante que es lo que estamos viviendo. Somos privilegiados que nos haya tocado vivir esta época, una época muy difícil, pero no menos interesante. Ante industriales y empresarios de envases metálicos, Luis Manuel Guerra celebró los avances que se han logrado en la COP10 que se realiza en Japón, entre ellos la reingeniería y la fertilización de los océanos. La primera es la fertilización de los océanos. Bueno, no sé usted con eso que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Tiene muchísimo que ver porque el principal resumidero en el planeta Tierra de dióxido de carbono es el fitoplanetón de los océanos. Es ahí donde se captura la mayor parte de dióxido de carbono, geoingeniería, y que es cómo vamos a poder masivamente los seres humanos capturar cantidades verdaderamente significativas de dióxido de carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!